Bueno que tal, estamos en un nuevo video, esta vez Vigor y así es, estamos en un nuevo gameplay Así que acomoda tus nalguitas y prepara la botanita y disfruta este gameplay Vamos a ver como andan equipados los demás, bueno traemos la MP5 MP5, subfusil, mi subfusil favorito, Lukey González, ok, este ya le metió Moni, no Tanios, este vato ya está en el nivel 50 que seguramente nosotros no llegaremos si seguimos así A ver, este wey, hoy le están metiendo chingo de, wey, cajas majas le están metiendo wey, what the fuck Persona, nebuna, que es esa madre, bueno estos vatos, papucha y los demás ya no los vimos por estar ahí Viendo a los demás, a ver que tal nos va con este arma que les digo es mi subfusil favorito ¿Por qué es mi subfusil favorito? Porque tiene silenciador, estamos con Lipacio, venlo Lipacio, tremendo Lipacio Está un clima lluvioso y vamos a jugar bien, bien vergas wey, vamos a tratar de jugar bien táctico wey Todo lo bueno está acá wey, ¿dónde está la antena? Eh, ah ok, ok, la antena está acá Mmm, pues vamos a irnos acercando, no sé si ir a la antena o podemos irnos acercando acá Vamos a esta zona, ¿no? A la cabezona, a la zona candente Ya se ven allá, pelotazos, ahorita agarramos un pinche este, el radio lo tenemos Pero hay que jugar bien vergas wey, vamos a jugar bien chido Aquí le subo a los cascos, ahí está, ya me estoy acomodando Y unos me dicen por ahí wey, ah por ahí, bueno Eh, que como sé que venía alguien wey, por ahí me dijeron Rabatos, ¿cómo sabes que venía por ahí? A ver Este Rabatos, ¿cómo supiste que venía por ahí alguien? Esto es hack No mames wey, esa mamada wey Neta wey, piensan Piensan esa chingadera wey Yo, vean ahí el lipacio wey Que bien se ve, es más, esta para la portada Vean Esta toma para la portada, se ve estupendo el lipacio Este, ustedes piensan que hay, que yo haría pinches trampas wey No mames wey, lo que pasa es que Vigor wey, a diferencia de otros juegos No quiero decir el nombre, eh, en otros juegos porquería, ¿no? Como Call of Duty Warzone No se escuchan los pasos ahí wey, aquí sí se escuchan wey Entonces si tú traes unos headsets wey Obviamente si tú tienes el sonido en la televisión wey Pues no mames, no vas a escuchar Muy bien En este juego tienes que escuchar, ¿no? El sonido es muy importante en este juego Entonces Si yo me quedo aquí wey, quieto Si viene alguien a esa distancia wey, lo voy a escuchar wey Es una distancia grande wey Entonces a veces por ejemplo yo brinco No, si ustedes se han dado cuenta que de repente ando brincando wey Y no es porque Bueno a verga me estoy desviando mucho No es porque lo haga para correr más rápido, ¿no? Si se fijan cuando brinco pierde estamina el mono wey Es peor, ¿verdad? Pierdes más estamina Y lo que pasa es que cuando brincas ya no se escuchan tus pasos Y si escuchas pasos del enemigo Pues es más fácil, ¿no? Pero, si wey En este juego lo que me gusta Vigor Este, no como otros putos juegos, ¿no? Bueno, aquí ya dije el nombre, ¿no? Aquí ya dije el nombre Que no se escuchan los pinches pasos Parece que todos los vatos andan descalzos O no sé qué chingados Andan descalzos Y que Y que no hay piedras No hay, este No sé, wey Papeles, basura o algo, wey O sea Viene alguien Ya lo escuché, ¿vean? Ahí va por ahí corriendo Lo he escuchado Míralo, ya va No lo veo Uy, esta rampita está mamalona No sé si me vio, wey O me escuchó Sí, cargó arma Mira, mira Uy, se me fue la pinche arma, wey Uy, qué pedo, wey Muerto, muerto Ah, su verga, wey Se me movió chingo La MP5 También porque estaba ahí arriba, ¿no? En ese techo Ese techo blanco Neutralizado Ahí está por si revive A la verga Algo chingón que tiene El Daisy, wey Como pueden ver En la gorra aquí El delipacio Tiene Daisy, wey Algo en Daisy Que cuando Cuando tumbas a alguien, wey No se sabe si está realmente muerto En vigor sí, wey Lo matas instantáneamente Pero en Daisy no, wey A veces Se cae el vato, wey No sabes si está muerto, wey Puede estar vivo Tienes que venir Y rematarlo, wey Me ha pasado que Que lo mato No sé, que se caen, wey Pero nomás se desmayaron Ok, vamos a llevarnos la SKS Porque es un arma Sabrosa No traía mucho este Ah, mira Es papucha, wey A la verga, wey Papucha, wey Vamos a dejar esto Aquí, no Por si alguien Ve loot Y cae Redondito A ver Este vato traía La llavecilla, vean Que como saben la llave Ahora ya es muy fácil, no Por ejemplo ¿Dónde está? Miren Ostras, tan calamadre No, no Ni de pedo Voy a ir hasta allá, wey Es muy fácil ahora Agarrar la La pichi La pichi llave, wey O sea El alijo Creo que Debieron de haberlo hecho De tipo O sea Encuentras la llave Y mira Te la marca, ¿verdad? Aquí O sea Deberían de haberle marcado Tipo un círculo chingonote Que a los alrededores Por ahí está Esa madre, wey Así es como lo deberían de haber hecho Porque así es muy fácil, eh Nomás vas y ya la abres, wey Lo difícil es encontrar la llave, sí Pero siento que ahora está más fácil No sé A lo mejor Lo hicieron para que la raza Lootee más cosas, ¿no? Es que vamos a agarrar un Un radio, wey Alguien abrió la caja Pero vamos a agarrar un radio A ver si alguien a él está cerca, wey Ah, la madre Está un vato aquí Atrás de nosotros A ver si Viene para acá Espero que venga para acá el vato Aquí hay que darle ya despacito, wey Porque si viene para acá Me va a escuchar en corto En teoría debería estar en esa casa, wey La que está ahí al ladito Miren, aquí Aquí lo que hago es acercarme Y escucho a ver si se mueve O sea, ya estamos en Cerca donde estaba el vato, ¿no? Consejos que anda dando Lipacio, ¿no? Lipacio también lo ve Son consejos tácticos, no tácticos No mames, Lipacio A ver Pues ahí, ¿no? Estará adentro Creo que lo escuché, wey Lo escucho Está aquí Aquí no está Verga, wey Este vato Nos traemos granada, wey Creo que está afuera, eh Escuché los pasecitos O estará adentro, wey Escuché poquito Que se movió el vatito, eh No sé dónde está, wey Estará arriba No Ustedes ya lo vieron El vato se está moviendo, wey A la verga, wey Me cagó la pinche La mamá de esta, wey Se escucha, se escucha Oh, se cayó Mira Baja fácil Según fácil Se te movió la pichi Arma bien machín, Lipacio, eh Neutralizado Objetivo difícil Difícil, pero neutralizado No mames No estaba difícil Lipacio, te mamás un poco, eh Este vato no me había escuchado, wey Simplemente estaba campeando la El paquete, eh Lo que vamos a hacer es Decomizarla Decomizarla Ok, Lipacio Muy bien, Lipacio Estás haciendo Un buen trabajo Como quiera Vamos a esperar Vamos a esperar Alguna rata 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 Estás Estás como que Campeando No Esto es táctico Esto es jugar Táctico Siento que anda alguien Ahí por esta zona, wey O sea, el vato A lo mejor que agarró Esta madre Se vino para acá Entonces vamos a esperar A ver si viene alguien, wey Siento que debe estar alguien En esa pinche casa Amarilla No se oen No se oen Pasos ni nada Les digo Vigor es así, wey O sea He subido gameplays, ¿no? He subido gameplays De De andar rugeando Y la verga, ¿no? O sea, obviamente Es más Es entretenido Andar matando Y eso, pero Es mucho más eficaz Sobrevivir, wey Y salir con loot Y no morir Que andar matando Matando A cuanto, wey, ¿no? Aparte que Si está Si está con madre Porque matas Tienes kills Pero El objetivo, ¿no? El objetivo del juego Es sobrevivir, wey Es sobrevivir realmente, ¿no? Es sobrevivir Y escapar Como saben Este juego es de Extracción, ¿no? Extracción Qué bárbaro El Elipacio Tremendo Ahí está Vendo El Elipacio Ahí, mira Esta es para la portada El Elipacio Te ves Estupendo No te vayan a Creo que Escuché pasos No te vayan a funar El Elipacio Por andar aquí Posando Para la Miniatura, ¿no? Pues vamos a Agarrar el paquetón, eh Siento que me van a disparar Alguien Vamos a echar un vistazo Nomás rapidito, wey Limpio Wey, siento que hay alguien aquí, wey No sé por qué lo presiento Siento un cosquilleo ¿Dónde estaba la... Ah, la bestia, wey La pinche mamada estaba acá, wey Hijo de eso, eh, wey Va a estar bien cabrón, eh No sé si agarrar el paquete Porque voy a marcarme Y vamos a lotear a este pendejo Uf, granada A ver, lo más... Lo más importante Es que... Quiero sobrevivir, wey Quiero matar a ese vato Que agarró la antena, wey Seguramente El vato va a irse a la salida A esperarme, wey Sabe que estoy aquí Entonces, lo más inteligente Es no agarrar el paquete, wey Aunque me va a costar Los puntitos, ¿no? Los puntitos por no agarrarlo E ir por él Ahora, otra cosa Puedo ir Puedo agarrar el paquete, wey Y irnos a chingar su madre contra él Digo, tengo toda la placa Pero, este... No quiero arriesgar, wey Porque si me puso mugrero Tipo radiación Va a ser bien, bien Castroso ese pedo, wey O sea, radiación O pesado, wey Que estamos bastante lejos Vamos a tratar de... De ir para allá, wey A ver si no está el cabrón Campeando la salida Que es lo más probable, amigos Como les digo Es lo más probable A ver, vamos a estar atentos Estamos lejos, eh Estamos lejos Así que pisa el helipacio Pisa el helipacio Tenemos que sobrevivir Y si se oyen los pinches Cuervos, wey Está el vato en la salida ¿Qué pasará, amigos? ¿Qué pasará? A ver Ay, cabrón Ahí estás, hijo de la verga Tenemos granada Oh, me quedo atorado ¿Dónde está la salida, wey? Es ahí Necesitamos granada No sé si la aventé bien No, no era ahí, el helipacio Está aquí, está aquí atrás Está aquí atrás Cuidado Se fue Oh, oh Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Casi me muero Y casi lo mato El vato estaba más allá, wey O sea, yo pensaba que se había salido, wey Ah, su pinche madre Qué Qué pinche tensión, wey Bestia, wey Es lo que pasa, wey Es lo que pasa, wey Es lo que pasa, wey Ustedes dieron, ustedes dieron Todo se prestó Para que el vato Pues obviamente Me esperara en la salida, wey Estaba yo en la caja Hubiera sido mucho más fácil para él Si yo hubiera sido Si yo hubiera agarrado el paquete, wey La pinche entrada Neta, sí A la madre Se siente la pinche Sentir la adrenalina, no Ustedes la sentían ¿Qué tensión, rabatados? Estoy excitado Tranquilo, tranquilo A ver Sobrevivimos Sobrevivimos Que fue lo importante, amigos Y escapamos, no Con dos bajas Y casi tres, wey Yo si a lo mejor No me hubiera sacado De la partida Tal vez sí lo hubiera Lo hubiera matado Pero al último no vi, wey Al último sí vi que me quitó Plata y todo Me puteó, eh Estábamos con muy poquita vida Y igual el vato se murió Bueno, supimos ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó ahí? Pero bueno Así, así pasa Así pasa Partida tremenda, no? Tremenda Con un final Muy, muy Con mucha tensión, amigos Espero que les haya gustado Esta partidita Y obviamente Deja tu like Deja tu like Y suscríbete al canal Si no lo has hecho Es gratis Hazte miembro Hazte miembro del canal también Y apoya a este bonito canal Claro que sí Nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós